o compartirla, solo tienes que ir a telemundo.com, diagonal enfoque. Vamos a una breve pausa. Al regresar vamos a hablar con Gustavo Torres de la Casa de Maryland para explicarnos qué puede hacer nuestra comunidad para apoyar este proceso aquí en Washington. Ya regresamos. Esta noche, prisionero de su destino, un guerrero debe luchar para forjar su futuro. En un par de días me iré a lo profundo de los pantanos de barómetra para enfrentar el destino. Y quizá yo no sobreviva. La leyenda se vuelve fantasía. Jane Warrior. Esta noche a las 7, aquí en Telemundo. Hay milagros en todas partes. En nuestros hogares, en nuestras mentes. Podemos compartir cada segundo con data vestida de pixeles. Somos un billón de fotoperiodistas subiendo a la red nuestra humanidad. Y es espectacular. ¿Para qué limitarlo? Mi iPhone 5 puede ver todo punto.